¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a resolver sistema de ecuaciones de dos incógnitas por el método de reducción o de suma y resta. Tenemos las ecuaciones 3x menos 4y igual a menos 26 y 2x menos 3y igual a menos 19. Lo primero que debemos de hacer para resolver un sistema de ecuaciones por este método es elegir cuál de las variables necesitamos o queremos eliminar. En este caso voy a eliminar la variable x. Para eliminar la variable lo que debemos de hacer es lo siguiente copiamos la primera ecuación que es 3x menos 4y igual a menos 226 y toda esta ecuación la debemos de multiplicar por el coeficiente de la x en la segunda ecuación. En este caso tomo la primera ecuación y la multiplico por el coeficiente de la x. En este caso es el 2. 2x menos 3y igual a menos 19 y debo de multiplicar toda la ecuación por el coeficiente de la x en la primera ecuación. En este caso es un 3. Entonces 3. Veamos que lo que hicimos fue tomar el coeficiente de x acá en la primera ecuación y multiplicarla por la segunda ecuación. Tome el coeficiente de x de la segunda ecuación y lo multiplique por toda la primera ecuación. Algo que debemos de observar a la hora de hacer este procedimiento es que los términos donde está la variable x me tienen que quedar con signos diferentes. Si yo me doy cuenta acá cuando multiplique 2 por 3x me va a quedar positivo y si multiplico 3 por 2x me queda positivo. Entonces necesito que uno de los dos sea negativo. Para lograr eso solamente es poner el signo menos a cualquiera de estos dos números que están multiplicando. Puede ser al 2 o puede ser al 3. En este caso se lo vamos a colocar al 3. Llevamos a cabo la multiplicación y vamos a colocar los resultados en este espacio. 2 por 3x me queda 6x. 2 por menos 4 me queda menos 8y. 2 por menos 26 me queda como resultado menos 52. Ahora voy a tomar la segunda ecuación y voy a hacer la multiplicación por menos 3. Menos 3 por 2x me queda menos 6x. Menos 3 por menos 3y me queda 9y positivos ya que menos por menos me da más y 3 por 3 9. Esto es igual a menos 3 por menos 19. Menos 3 por menos 57. Teniendo ya los resultados ahora voy a sumar los términos semejantes o voy a sumar las dos ecuaciones. A la hora de sumarlas me doy cuenta que 6x menos 6x se cancela y de ahí el nombre de reducción o de suma y resta. Tengo menos 8y más 9y. La respuesta es simplemente y. Ya que menos 8 más 9 me da como resultado más 1. Pero este más 1 por lo general no lo colocamos y podemos colocar solamente la variable y esto es igual menos 52 más 57. Signos diferentes se restan me va a quedar por el signo del mayor un signo positivo y 57 menos 52 me da 5. Entonces ya he encontrado el valor de y que es más 5. Necesito encontrar el valor de la variable x ya que fue x la que eliminamos de la ecuación. Entonces para esto voy a utilizar cualquiera de las dos ecuaciones originales. En este caso voy a utilizar la segunda ecuación la que es 2x menos 3y igual a menos 19. Tomemos en cuenta que ahora ya conocemos el valor de y que es más 5. Entonces en esta ecuación puedo sustituir el valor de y y colocar el más 5. En este caso ya he hecho la sustitución. Tengo 2x menos 3 por y pero como y es más 5 más 5 igual a menos 19. Llevo a cabo la operación y voy a despejar el valor de x. Menos 3 por más 5 me queda menos 15. Esto es igual a menos 19. Este menos 15 está restando y pasa al otro lado a sumar. Entonces tengo 2x igual a menos 19 más 15. Tengo 2x es igual hago esta operación y tengo menos 19 más 15. Signos diferentes se restan. Me queda el signo del mayor y a la hora de restar el resultado es 4. Entonces tengo 2x igual a menos 4. Continuamos de este lado. Tenemos entonces que x es igual a menos 4 dividido 2. Recordemos que este 2 está multiplicando la x entonces pasa a dividir. Al hacer la división tenemos como resultado el valor de x. Y 4 dividido 2 me da 2. Con este signo menos que se conserva y tenemos como resultado que x es igual a menos 2. Y de esta forma hemos encontrado el valor de y y el valor de x. Repasando lo primero que hicimos fue elegir una variable a eliminar. En este caso fue la x. Tomé el coeficiente de la x en la segunda ecuación y la multipliqué por la primera. Tomé el coeficiente de la x en la primera ecuación y la multipliqué por la segunda ecuación. Revisamos que a la hora de multiplicar los coeficientes de las x me quedaran con signos diferentes. Esto para que al final se pudiera restar. Hicimos las dos multiplicaciones y luego sumamos las ecuaciones. Esto me da un resultado donde solo tengo una variable. En este ejercicio especialmente me quedó la variable ya despejada. Entonces tengo que y más 5. Tomé ese valor de y y tomé una de las dos ecuaciones. En este caso usé la segunda ecuación. Sustituí el valor de y por más 5 y luego despejé el valor de x. Y de esta forma obtuve el valor de x. Si este video les ha sido de utilidad les invito a suscribirse y dejar sus dudas en los comentarios. ¡Gracias! ¡Gracias!